Por estar aquí, con un puñado en esos que me han dado una adaptación de un libro de Ibarra y Faura, que es un escritor que yo desde muy joven era el libro y tenía muchas ganas de adaptar al libro. Y cuando leí este libro, la verdad es que me emocionó mucho la historia de la muerte que octava y me daba un poco la oportunidad de sacar mi vida un poco más romántico. Yo no creo en el amor, pero creo que es una película que, tanto para los que creen en el amor como para los que no creen, pienso que les va a emocionar esta historia y poco más. No me gustaría desvelar mucho de la película porque la película guarda mucho el extremo dentro y estamos a gusto para cualquier pregunta. Gracias.